Nuevo Hampshire, conocido por su impresionante belleza, ofrece a sus residentes un estilo de vida tranquilo y pacífico. Con sus vastos bosques, lagos cristalinos y montañas majestuosas, es un paraíso para los amantes del aire libre. Sin embargo, su clima extremadamente frío en invierno puede ser desafiante para algunos y los impuestos estatales pueden resultar altos para otros. La población de este lugar es diversa, con una mezcla de residentes rurales y urbanos. Muchos son profesionales que trabajan en tecnología, educación y servicios de salud, mientras que otros se dedican a la agricultura y la industria manufacturera. En los últimos años ha habido un aumento en la población hispana y latina, así como en otras comunidades étnicas, como asiáticos, afroamericanos e individuos de origen multiracial. Además, hay una presencia significativa de personas de ascendencia europea en los últimos tiempos. En este hermoso estado, nació una de las actrices más lindas de los últimos años. Kenzie es una hermosa modelo y actriz norteamericana. Nació un 7 de julio de 1997, en Estados Unidos. Esta linda señorita, pertenece al signo de cáncer. Al ser un signo de agua regido por la luna, son personas con un carácter y comportamiento, un tanto discorde con cambios de ánimos rápidos. Desde muy pequeña, se mudó al estado de Florida con toda su familia, la cual era muy conservadora y perteneciente al movimiento mormón. Desde su adolescencia, combinaba gran parte de su tiempo en sus estudios y en trabajar por varias horas a la semana en diferentes cadenas de comida rápida, soñando con algún día poder dedicarse al modelaje, comprar un lindo departamento y viajar por todo el mundo. Debido a vivir gran parte de su vida en Florida, un estado que cuenta con kilómetros de costa y una gran cantidad de playas, Kenzie pasaba gran parte de su tiempo libre en la playa, disfrutando de nadar y bucear. Actualmente disfruta mucho de salir con sus amigos por las noches, y a cenar y bailar por varias horas hasta el amanecer, son de sus pasatiempos favoritos. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales, sin más que decir, te mando un saludo, nos vemos. ¡Gracias!